¿Qué es la empresa que hizo este viaje? Se lo organizaron, yo creo que diferentes padres de familia, hasta los propios muchachos, pero la empresa contratada no nos ha proporcionado aún, debe de proporcionarnos el día de hoy, la lista de todos los muchachos viajeros, y no para que la demos a conocer, por favor, porque hay que tener de verdad responsables también en la publicación de información, que puede ser sensible. O qué es sensible, inclusive, pero sí para dar seguimiento, con toda la secrecía suficiente, pero darle seguimiento a quienes estuvieran contagiados. De los 500 que viajaron, sólo 50 se han hecho la prueba, aproximadamente 50 se han hecho la prueba, y los demás no. Hemos entrado en contacto con un laboratorio para que todas las pruebas de los positivos ya detectados puedan ser revisadas en cuanto a la cepa, para descartar que sea cepa delta, o saber si lo es, o saber si lo es. Vamos a dar seguimiento, es un asunto complejo, que tenemos que tratarlo con todo cuidado, sin crear condiciones de linchamiento de opinión pública, por favor. Pero nos toca a nosotros dar seguimiento y requerimos la ayuda de los padres.